Los papás me mencionan, bueno, la parte económica, como dices. Es muy complicado, en verdad, porque las terapias privadas no son más económicas y las que están en el sistema público no son constantes. Muchas veces he escuchado de que las terapias las dan una vez cada tres meses o una vez cada seis meses y la terapia dura 15 minutos. ¿Qué hago en 15 minutos cada tres meses con ese niño, con ese paciente? Entonces, tristemente, esa es la realidad de muchas familias panameñas o de muchos pacientes, que eso es lo que el sistema les está ofreciendo en estos momentos. Y, por otra parte, tenemos, bueno, esta LIPE, que es una institución muy buena, sin embargo, no hay muchas de esas en el país. Pero nada, vamos ahora sí a darle paso a nuestra siguiente invitada. Con nosotros está la licenciada Aranis Quintero. Ella es psicóloga y vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante. No estamos en el mes donde hacemos concienciación del autismo, pero como pasa con todo, ¿no? Como que lo recordamos un día y el resto no se conversa. Pero hay que hablar de estos temas porque no salen de la realidad ni de la vida de muchas personas. Pero algo muy interesante es que regularmente hablamos mucho de tratar el autismo, que me parece sumamente importante, esas recomendaciones. Pero, ¿qué pasa con el padre de familia? ¿Qué pasa con el cuidador? ¿Qué pasa con aquellos que les toca también tener que adaptar su forma habitual, su rutina? Y también me imagino que tiene sus luchas internas. Y para eso vamos a estar hablando con la licenciada Aranis en esta tarde. Bienvenida, gracias por acompañarnos aquí en Relax. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme al programa. Un gusto estar con ustedes. Y la verdad, como dices, es un tema de suma importancia. Que no se habla mucho. Siempre hablamos desde el niño o de la persona con diagnóstico, pero no hablamos de las personas que están alrededor, de las personas que lo acompañan. Y bueno, que es la red de apoyo de ese niño o ese adolescente o ese adulto con autismo. Claro, mira, y yo te cuento, y tratando también llevar la conversación con todo el mayor respeto, pero me ha tocado ver situaciones en donde padres con autismo les toca lidiar con situaciones sumamente difíciles. Y por mi mente pasa, wow, qué complicado es. Porque, o sea, lo puedo comprender y no hay nada, nada que señalar, porque son situaciones que se escapan de las manos. Pero yo me imagino en ese momento la frustración, digamos, la vergüenza que también a veces puedes estar sintiendo. Y eso va poco a poco también, digamos, afectando la salud mental. Y no hablo del niño o la niña con autismo, sino del cuidador, del padre, ¿no? Correcto, porque es que pasa, desde el día uno, desde que le dan al padre ese diagnóstico, muchas veces ellos no saben ni qué es, o sea, con qué se come, es una enfermedad, o sea, porque muchas veces lo tenemos que es como una enfermedad, que ahora mi hijo no va a poder fluir, o no va a poder desarrollarse bien como ciudadano, o no va a poder lograr esto y lo otro. Entonces, de una vez, desde el día uno, viene el estrés, viene la sensación, el sentimiento de incertidumbre, de nerviosismo, la ansiedad, de qué es lo que hacemos. Entonces, vamos a darle todo al niño. Y sí, buenísimo que tengan esas herramientas para darle al niño. Pero, ¿qué pasa entonces con ellos, con la salud mental? Porque si ellos no están bien, entonces tampoco van a poder brindarle al niño una buena calidad de vida. Por supuesto. Ahora, en este tema del estrés, empecemos a hablar un poco de esas recomendaciones, porque ya no es fácil, porque estamos hablando de que hay cambios que hay que empezar a hacer en muchos aspectos. Me imagino que hay que pensar en sacar un presupuesto, incluso para especialistas, algo que quizás no se tenía contemplado. Hay que añadirlo a la lista de cosas que hay que invertir, para el correcto desarrollo. Y eso, como usted mencionaba, va generando esa incertidumbre, ese estrés, ese no sé qué voy a hacer. Correcto. ¿Y qué pasa? Y muchas veces los papás me mencionan, bueno, la parte económica, como dices. Es muy complicado, en verdad, porque las terapias privadas no son más económicas y las que están en el sistema público no son constantes. Muchas veces he escuchado de que las terapias las dan una vez cada tres meses o una vez cada seis meses y la terapia dura 15 minutos. ¿Qué hago en 15 minutos cada tres meses con ese niño, con ese paciente? Entonces, tristemente, esa es la realidad de muchas familias panameñas o de muchos pacientes, que eso es lo que el sistema les está ofreciendo en estos momentos. Y, por otra parte, tenemos, bueno, está el IPE, que es una institución muy buena, sin embargo, no hay muchas de esas en el país. O sea, hay, creo que dos sedes en Panamá, en la ciudad, pero ¿qué pasa entonces con las otras provincias? La ciudad de Panamá no es la única que tiene casos con niños con autismo. También tenemos en las comarcas, tenemos en las diferentes provincias de nuestro país, que siento que están olvidadas. Y algo, la verdad, es que me, que quiero recalcar, es que por lo menos hay un centro que es de mucha ayuda, no solamente para el paciente, sino también para esa red de apoyo, para la familia, que es el centro Anzulibán, que escuché que una de las, de lo que se quiere hacer en este nuevo gobierno, espero que sí se dé, es que abrir más centros Anzulibán, no solamente, bueno, aquí en la ciudad, sino también a lo largo de nuestro país. Y ellos no solamente brindan las terapias para el niño, sino que también tienen red de apoyo, tienen grupos de padres o de cuidadores para que ellos también se puedan apoyar entre sí. Por supuesto que sí. Bueno, en sí misma, la figura de Anzulibán evoca muchísimo, muchísima motividad y te inspira, muchísima inspiración. Bueno, pero, ahora licenciada, esto es importante, porque estamos hablando de que, de por sí, cuando se recibe este diagnóstico, la persona que recibe este diagnóstico, que está viniendo al mundo con eso, necesita un apoyo, y si esa persona, ese padre de familia, la familia en su conjunto, que tiene que brindarle ese apoyo a ese niño o a esa niña, no está a su cien, eso también puede perjudicarle. Correcto, y la verdad es que muchas veces vemos nada más que son capaces como mamá y papá, pero tenemos también, a veces mamá y papá tienen que trabajar, no pueden estar todo el día brindándoles apoyo, entonces tenemos a las cuidadoras, tenemos a los abuelos, a las tías, a los primos, y yo siento que en verdad una vez se ve, ese diagnóstico es el papel del terapeuta, y no solamente del terapeuta, sino que también del neurólogo, o el doctor que dé el diagnóstico, psicoeducar a los papás o a los cuidadores, de mira, vamos a hacer esto, o explicarles cuál va a ser el proceso, lo primero que se da es, toma tu diagnóstico, toma todas tus terapias que tienes que dar, y el papá se queda así como que, no entiendo, o sea, qué hago, por qué las terapias, en qué van a ayudar esas terapias a mi hijo, porque muchas veces lo ven como que, ok, solamente me quieren sacar plata con este montón de terapias, con este coctel de terapias que me mandaron, ahora yo quedo con eso, muchas veces no explicamos, o llegan a la terapia, y se les dice, ay, hicimos esto con el niño, pero las recomendaciones a casa, que, es muy importante eso, de que podamos tener en casa, ese mutuo trabajo, ese trabajo en equipo, que sea tanto casa, terapias y escuela, en las escuelas, también debe haber mucho apoyo, si, si en casa, a veces no sabemos qué hacer, todo colegio debe tener un gabinete psicopedagógico, que trabaje a la mano con las familias, que les brinde recomendaciones, no solamente en la escuela, sino cómo podemos también reforzar, esas habilidades, que muchas veces vemos en los niños con autismo, que son muy buenos en algunas materias, o en algunas áreas, cómo podemos potenciar eso en casa, para que también él se pueda desarrollar de mejor forma, en la sociedad y en la escuela, también pienso yo, que las recomendaciones para los padres son varias, pero siempre es importante una rutina, establecerse una rutina, que yo sé que muchas veces no, no es posible, como que todos los días sea todo igual, pero tratar de que tengamos una rutina todos en casa, en conjunto, para que se sea más llevadero, el día a día, y que podamos también, como no agarrar todo de sorpresa, y eso nos ayuda también, a tener una mejor estabilidad mental. Claro, y antes de pasarle también la palabra a Roberto, le pregunto a la licenciada, porque, ¿qué pasa? En todo esto, seguimos también enfocando todo, en el niño o la niña que tiene autismo, que sí necesita esa atención, pero cómo podemos también tomar un poquito de tiempo para ordenar las ideas, para no desesperarnos, y hablo en el caso de los padres, incluso también los hermanos, que a lo mejor les toca tener otro tipo de trato con sus hermanitos, y también comprender que papá y mamá no le están dando más atención porque lo quieran más a su hermano, sino porque lo necesita. Exacto. Yo digo que en el caso, bueno, de los papás como tal, es muy importante que ellos siempre se tomen un espacio en el día para ellos, no me refiero a que mi espacio es mi trabajo, porque mi trabajo es otra área totalmente diferente, sino es que llegar a casa y también delegar las tareas, como que, ok, llegó papá, papá va a tomarse diez minutos, haciendo equi hobby, o si necesita simplemente sentarse en su cuarto en silencio, mientras mamá hace esto y viceversa, mamá entonces ahora va a hacer esto, ayúdame con esto, delegar las tareas es muy importante, es el sistema de comunicación entre la familia como tal. Cuando hay una familia con hermanos, siempre considero de que es muy importante dedicarle tiempo de calidad, tal vez muchas veces no es la cantidad, sino la calidad de cómo yo trate, muchas veces es bueno salir solamente con el hermano que no está diagnosticado, dedicarle como un tiempo específico, o un día a la semana solamente a actividades de ese niño, también es muy importante conectarse con otros papás que están pasando por el mismo diagnóstico, porque quizás esa persona esté pasando por el mismo problema y capaz ya resolvió otro, y entonces nos puede ayudar a conectar y a decir como que, ay, ya yo resolví esto, te puedo ayudar con este problema, tú me puedes ayudar con este, entonces en esa parte como social también puede ayudar muchísimo. Igual sé que es la realidad de muchas familias que muchas veces no tienen como el tiempo, a veces llegan del trabajo y de una vez tienen que hacer otros quehaceres, tienen que hacer las tareas del colegio, pero siento que siempre es importante dedicarse por lo menos 10 a 15 minutos diarios a uno como persona, para poder autodescubrirse o tener ese tiempo de calidad con uno y poder identificar cuáles son los factores de estrés para poder manejarles de mejor forma. Creo que sí. Roberto Camaño también tiene una consulta por acá. Ok, hemos hablado de que el autismo hasta el sol de hoy, lastimosamente se ha creado como un estigma. Las personas que escuchan ese diagnóstico, ya sea los padres o a veces uno mismo que no se da cuenta, se crea como esa barrera que muchas veces da, trae como miedo. Entonces, ¿cómo se puede combatir? Porque hablamos de que no es que sea una persona que tenga una enfermedad o dolor por el estilo, simplemente tiene una condición que lo hace diferente a los demás. Entonces, ¿cómo se trabaja mentalmente para el padre, para los mismos cuidadores y también para el niño? Porque el niño también debería como comprender un poquito hasta cierto punto cómo es su condición. Porque a veces eso es como que es lo que hace falta, educación. Correcto. Así como dices, psicoeducar es muy importante. Yo agradezco mucho que ahorita, hoy en día en Panamá, hay mucho más información. Siempre escucho como que después de pandemia ahora hay muchos más casos de autismo. No, no es eso, sino es que ahora se está hablando más sobre el autismo. Siempre han habido la misma cantidad de casos, pero ahora se está dando a conocer un poquito más el tema. Yo siempre le recomiendo a todos los papás que me llegan leer un libro que se llama La razón por la que salto, que está escrita por un adolescente con autismo. Es muy, muy lindo ese libro ya que el niño lo escribió. Es un niño con autismo, él no habla, pero él escribió todo con un tablerito de letras y es él explicando todas las preguntas que uno se hace acerca de los niños con autismo. ¿Por qué no me está viendo? ¿Por qué no me está viendo? ¿Por qué me repite todo lo que digo? Y es él explicando por qué que él mismo dice. A veces ni yo entiendo por qué lo hago, pero lo hago. Pero no se rindan conmigo. Sigan intentando entenderme, sigan intentando trabajar conmigo. Y es muy importante siempre estar en constante aprendizaje. Sé que muchas veces uno no tiene el tiempo para leer o para hacer muchas cosas, pero hay muchos audiolibros o muchos podcasts hoy en día que nos pueden ayudar a entender un poquito más acerca de esto. Y es muy difícil porque todos los casos de autismo son diferentes. Cada caso es particular. Entonces hay veces que yo veo, ay este niño, mi hijo hace esto, pero ¿por qué el de él no? ¿O por qué el de él hace más? Entonces nunca es bueno comparar, no comparemos a los niños a los casos, es muy importante. Si vemos ahí algo que el niño se destaque, tratar de resaltar esa área. Pero sí es importante como tener paciencia e ir día a día. Tratar de explicarle al niño que es un trabajo, que vamos a salir adelante, nunca perder la esperanza. Siento yo porque en trabajo en equipo, de verdad es que se pueden lograr muchas cosas. Claro que sí, licenciada. Por acá nos comenta nuestro operador que hay escuelas que no saben cómo atender a los niños con autismo. Y probablemente esa es una preocupación que tienen muchísimos padres. Y eso les genera, de cierta manera, una carga adicional. Porque estoy seguro que ellos quieren que sus hijos reciban la atención, la mejor atención. Y que, por supuesto, sobre todo como lo decíamos al principio, cuando no hay recursos suficientes, esto complica la situación. Correcto. Mira, muchas escuelas privadas, hoy en día se quieren vender como escuelas inclusivas, no lo son. Muchas escuelas privadas no cuentan con gabinete psicopedagógico, que es una ley. Todas deberían de tenerlo. Sin embargo, las públicas sí. Las públicas tienen gabinete psicopedagógico y también tienen aulas para estudiantes con necesidades educativas especiales. Lo cual aplaudo, de verdad que sí, porque no solamente las tienen, sino es que tienen las personas para brindarles apoyo y las herramientas a esos niños para poder estar o desarrollarse mejor en el ambiente escolar. Y una vez ellos ven que ya están más desarrollados, los incluyen a las aulas de los otros niños. Lo cual es lo que se busca. No buscamos apartarlos, tener una escuela o un aula solamente para ellos. No, buscamos incluirlos. Y siempre es importante, yo pienso que antes de meterlos a la escuela, que pregunten. ¿Tienen gabinete psicopedagógico? Porque es papel de la escuela y de ese gabinete brindar también las adecuaciones escolares para ese niño. Y siempre también intento decirles que también que se pongan retos. Porque muchas veces, de una vez buscamos como las adecuaciones, y hay veces que hay niños que no las necesitan en todas las áreas. De verdad que ellos a veces me sorprenden, ellos pueden hacerlo más de lo que uno piensa. Yo como familiar directa de un ahora adolescente con diagnóstico de autismo, nunca necesitó adecuaciones en su secundaria, ya va para graduarse el sexto año, va para la universidad, y ese muchacho está encantado. O sea, siempre tratando de salir adelante, él buscando, él investigando. Hay veces que uno dice, ay, uno ve la agenda y no hizo esta tarea. Y cuando, ay, ya yo la hice. O sea, ellos muchas veces, como que si uno les da la estructura, uno les da las herramientas, de verdad es que lo pueden hacer. Y para los padres en este aspecto nunca está mal pedir ayuda. Hay muchas veces que sentimos que pedir ayuda es como una muestra de debilidad y es todo lo contrario. Estoy aceptando que necesito ayuda y estoy buscando una ayuda para, no solamente para que el niño tenga una mejor calidad de vida, sino para yo estar bien también. Porque si no, uno se satura, uno se abruma y se cae todo. Se derrumba toda la estructura que tenemos que tener. Bueno, y con ese mensaje nos tenemos que despedir porque ya llegamos al final del programa. Pero muchísimas gracias a la licenciada Alanis Quintero para acompañarnos. Ya usted sabe, no lleve la carga usted solo. Pida ayuda si lo necesita porque también usted tiene que estar bien para poder atender a los que más quiere. Con esto, pues, nos despedimos. Muchísimas gracias. Hasta una próxima ocasión. Gracias. Que esté muy bien. Gracias, Roberto Cambaño. Gracias a Carlos Botello, que estuvo más temprano. A Kathleen Díaz, por supuesto, a Claudio Quiroz en controles. Ya viene 5-20. De mi parte, Magdal Torres, 5 de la tarde. Viene 5-20. Un gustazo tenerte acá con nosotros como cada viernes compartiendo algo de poesía en la radio. Priscila, cuéntanos, a ver, esta semana, ¿qué nos traes? Bueno, tengo que empezar con informarle a toda la audiencia porque Radio Ancon se escucha aquí en Chiriquí que hoy vamos a tener un evento muy especial organizado por el Movimiento Furtivos. y es que el Movimiento Furtivos que busca, pues, rescatar el arte, la poesía y todas esas manifestaciones culturales ha organizado un homenaje a la poeta Cidia Candanedo de Zúñiga que realmente, pues, es una poeta insigne de aquí, de nuestra provincia chilicana. Ella ha ganado tres veces el galardón Ricardo Miró que es el máximo galardón literario que da nuestro país y cuenta ya Maidil con 97 años Doña Cidia gracias al Señor y bueno, pues, hoy a las 7 de la noche en la Iglesia San Martín de Porres se le va a dar, pues, un homenaje a ella por toda su trayectoria cultural y literaria. Así que, pues, el poema del día de hoy no podía ser otro que uno de Doña Cidia Candanedo de Zúñiga y este se llama Todo el año y un día y dice así Mi lirio de fino encaje va caminando en tu canto para arrullarte en sus brazos por tu bondad de mil tardes Hoy, como siempre, te adoro mi cielo mi amor mi encanto chispa de fuego en mi mente dulzura en noches de nargo Eres en sueño de lluvia eres amor en la sangre rojos son todos mis frutos que te ofrezco en navidades amor de toda mi vida pascua infinita en el alma paz en mi tierno capullo sabiéndote entre mis brazos Este es el poema Todo el año y un día del libro Una rosada estrella en la vendimia que fue publicado en 1969 Wow, qué interesante profundo aunque es corto está lleno de muchísima muchísimo sentimiento y bueno es lo bonito de la poesía porque aquí hemos hablado de poesía Priscila que toca temas culturales folclóricos temas políticos hemos también tú has recitado algunos que se le llama la poesía costumbrista Exactamente Claro Incluso matemáticos y es lo lindo de la poesía y la costumbrista nunca deja de decepcionarnos La verdad es que hay poesía para todo pero en el caso de Doña Cibia pues lo que he leído de ella es una poesía muy tierna muy dulce tiene mucha musicalidad está pues muy cuidada sus palabras y creo que eso es un reflejo de lo que ha sido su vida de lo que tiene ella por dentro tengo que compartir contigo con toda la audiencia que yo tuve pues el honor definitivamente fue un honor de que ella me recibiera en su casa ella vive en Ciudad de Panamá y uno de esos viajes que hice yo a alguna diligencia que tenía que hacer aproveché pues y ella me recibió en su casa hablamos de poesía me regaló algunos de sus libros y de verdad que se le siente pues esa pasión por la poesía y por enseñar pues fue docente la mayor parte de su vida y se le siente esa poesión pues por pasar un poquito de su conocimiento a las generaciones que venimos y que estamos pues tratando de hacer algo por el arte la poesía y la cultura en efecto oye y no en vano se ha llevado más de una ocasión el miró porque se siente a través de lo que tú mencionas de su poesía que es profunda pero también esa ternura y se disfruta se nota en cada línea esa dedicación que le tiene no solo amor pasión pasión por lo que hace oye y háblame un poco también de ese evento que se está desarrollando y se está moviendo bastante sobre todo Chiriquín en este tema de gestores culturales haciendo énfasis en el tema poético ¿no? Gracias a Dios sí hay una oferta bastante variada en este caso bueno son mis compañeros del movimiento Furtivos que tienen pues están súper activos en todo lo que son publicaciones acaban de sacar un libro para el aniversario de la provincia que se llama Tierra donde es una antología poética de más de 15 autores que le cantan a este legado chiricano ahora pues el evento en homenaje a doña Cidia Candanero de Zúñiga que será esta noche a las 7 de la noche en la iglesia de San Martín de Porres y realmente si usted pues tiene pues la posibilidad yo le digo que asista porque aquí se va a reunir toda la gente que está interesado en la cultura interesado en la poesía en el arte en general ahí nos vamos a dar cita yo pues por supuesto también voy a estar ahí no me lo puedo perder y es un bonito lugar y momento para usted ponerse en contacto si tiene pues esa curiosidad o si tiene algún talento por ahí escondido pues vaya y conozco a otras personas que también estamos interesados en lo mismo y bueno si me permite Magdiel también el espacio también te tengo que anunciar que mañana como dices tú tenemos muchas actividades culturales y eso es bueno hay que comunicarlo mañana vamos a tener en el parque Miguel de Cervantes Saavedra lo que es la Fête de la Musique la fiesta de la música una tradición francesa que va a estar por segundo año aquí en Chiriquí organizado por la Alianza Francesa de David que también está pues muy activo siempre a la vanguardia de todas las actividades culturales dentro de la provincia oye que bueno háblanos de la agenda que van a llevar para este evento mañana bueno mañana desde las 9 de la mañana va a haber en tarima pues artistas locales de todos los géneros pues en la música cantautores en temas de orquestas en temas de bandas y eso es el espíritu que tiene la Fête de la Musique y un dato curioso Magdiel que se celebra en Francia se inició por el Ministerio de Cultura de Francia los 21 de junio porque son el día más largo del año según pues los estudios y entonces en ese momento el Ministerio de Cultura dijo el día más largo del año lo tenemos que celebrar con música entonces empezaron a hacer este festival hace muchísimos años ya la Fête de la Musique donde pues era contagiar a la gente de su espíritu y como puede haber un cantante de ópera en tarima pues en la otra esquina puede salir un señor a tocar una armónica o un acordeón y no importa porque la cuestión es festejar y todo celebrar con música pues el día más largo del año y que bueno pues que ahora pues tengamos esa festividad aquí también en David gracias a la Alianza Francesa que como digo siempre está muy a la vanguardia y muy activos en todo el tema cultural entonces mañana desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde vamos a tener presentaciones en el Parque Miguel de Cervantes Saavedra y bueno hay pronóstico de buen tiempo que había estado lloviendo todos estos días pero ahorita hay un sol y un cielo espectacularmente despejado así que pues vaya mañana al Parque de Cervantes y pues el público siempre es importante así que pues vaya a escuchar y apoyar a todos estos artistas locales que se van a dar cita en el Parque Miguel de Cervantes de Saavedra para festejar la fiesta de la música importante por supuesto sin público las actividades de presentaciones no es que carezcan de sentido pero efectivamente para alguien hay que presentarse oye y que bueno resalto nuevamente que exista una agenda con actividades culturales que ya hacía falta y estoy seguro que en otras regiones también espero que empiece a contagiarse ese espíritu de poner en escena todas estas cosas que hacer ¿no? porque llega un punto en donde nos preguntamos ¿y ahora qué hacemos? ¿no? vamos al cine vamos a esto pero qué bueno qué bueno que exista una industria que se va profesionalizando que va creciendo que va trabajando en conjunto para darnos también esas opciones digamos distintas a las habituales así que enhorabuena y sobre todo para el interior del país en donde quizás hay menos actividades a lo mejor porque hay menos gente no lo sé no se estilaba tanto pero bueno Priscila gracias nuevamente por esa invitación y por regalarnos este hermoso poema como cada viernes aquí en Radio Anconísima pues recuérdanos tus redes y donde podemos seguirte para seguir escuchando buena poesía así es Maidiel bueno muchísimas gracias a ti por darnos el espacio para dar a conocer estas noticias porque eso también es muy importante la comunicación y que bueno pues que tengamos a través de Relax ese modo de llegar a cada hogar de todo el país pues especialmente ahora acá en Chiriquí dando a conocer estas noticias de las actividades culturales que se están celebrando aquí en la provincia muchísimas gracias verdad por el espacio mi nombre es Priscila Gómez me pueden encontrar en Instagram como arroba entre poesías y poetas también en el canal de YouTube soy Priscila Gómez y mi página web soyprisilagómez.com buenísimo gracias Priscila hasta la próxima semana con más entre poesías y poetas aquí en Relax buena información también usted sabe cultural que hacer en cuanto a todo este mundo que envuelve a las letras a la poesía y demás con Priscila Gómez así que de este modo nos despedimos hasta la próxima semana nosotros seguimos con más vamos con buena música y al regreso seguimos con nuestro siguiente invitado Roberto un tema sumamente interesante que probablemente te vaya a interesar sí sí claro que sí ya lo veremos dentro de poco esto es Relax no se vaya obtuvieron la oportunidad de representar a Panamá ante otras naciones de estados iberoamericanos en un concurso que busca ensalzar las actividades o aquellas iniciativas que vayan en función de mejorar la educación y el rescate y cumplimiento de los derechos humanos Valery buenas tardes hola bien a todos los que están escuchando de verdad que es un honor para mí poder compartir el espacio ahorita contigo y sí tal cual tuvimos la oportunidad de representar el nombre de jóvenes unidos por la educación por primera vez en Panamá el premio iberoamericano de educación en derechos humanos Oscar Arnulfo Romero y dentro de los nueve proyectos que fueron presentados de las diferentes organizaciones sociales recibimos el premio para poder representar a Panamá entonces en el premio iberoamericano próximamente celebrar en septiembre en Río de Janeiro entonces estamos muy felices por eso claro y antes de hablar un poco de detalles de lo que es este reconocimiento hablemos también de la labor que se ha estado haciendo a nivel de ONGs tanto organizaciones no gubernamentales también las organizaciones gubernamentales y la sociedad en su conjunto para atacar este problema de la educación y la cultura en el país totalmente creo que es una parte muy integral que nosotros como ciudadanos tenemos que involucrarnos de alguna manera u otra por lo menos en la parte de Estado es importante fiscalizar qué acciones se están haciendo y también en qué áreas nosotros podemos aportar eso por el parte del Estado sin embargo en otras áreas que es muy importante también creo que siempre lo hablamos desde el activismo ciudadano desde el deber ser y poder estar y el compartir el conocimiento creo que es muy importante también dar ese granito de arena de las cosas que tú sabes conoces y desarrollas a otras que quizás pueda aportarle de alguna manera de representación entonces sí siempre es importante como tomarse la batuta de la acción y realizar algo en pro de la sociedad no solamente como esperar un al Estado o en algo que igual es importante hay una participación importante que no se puede dejar un lado por digamos ese rol que debe jugar el ciudadano que como tú dices no está vinculado al tema político directamente no trabaja para ninguna entidad gubernamental quizás ni siquiera está vinculado a un partido político no le interesa pero sí sí siente esa necesidad de aportar y es posible hacerlo y también generar cambios que es precisamente lo que han hecho organizaciones como Jóvenes Unidos por la Educación y otras que estuvieron participando en este interesante convocatoria pero yo pienso que siempre es importante entender que tus acciones tienen un impacto bueno desde que nos despertamos estamos teniendo contacto con otras personas y definitivamente incluye mucho cómo nosotros actuamos en los demás entonces creo que el principal problema a la hora de realizar voluntariado o dar este primer paso es quizás no estar seguro de soy solo una persona y conocemos la frase muy común de una golondrina no es de verano pero también existe una responsabilidad ciudadana en donde debemos ser activistas y ser solución de lo que nosotros queríamos ver y si nosotros no tomamos ese papel como sociedad entonces vamos a seguir en el ciclo de esperar que otro venga a resolver el problema que de alguna manera u otra yo también puedo aportar a la solución entonces va más que nada en convertirnos en solución y ir más allá de la clara claro ahora hablemos un poco también de la iniciativa que lleva Jóvenes Unidos por la Educación a representar a Panamá y ahora también lo que se viene ¿no? Sí bueno nosotros pues como Jóvenes Unidos por la Educación siempre estamos involucrados como Nostra bien nombre lo dice en temas educativos netamente políticas públicas democracia participación ciudadana en este específico caso del premio iberoamericano de la OEI nosotros participamos con el laboratorio latinoamericano de acción ciudadana una iniciativa que llevamos cinco años realizando de la mano del canal de Panamá y otros aliados significativos que lo que busca es desarrollar agentes de cambio que creen un impacto positivo en sus comunidades nosotros hemos logrado contar con 900 personas que participen del programa laboratorio latinoamericano de acción ciudadana y esto nos ha llevado a impactar la vida de más de 10 mil personas en estos cinco años eso sin contar los innombrables espacios que se desarrollan de encuentros improbables donde gente del interior viene por primera vez a Panamá tienen esa conexión con el canal tienen esa conexión con temas de políticas públicas participación ciudadana entre otras cosas que de una manera u otra buscamos formar líderes éticos y conscientes que puedan regresar a sus comunidades y desarrollar el cambio significativo que queremos ver en nuestro país eso es sumamente importante tú hablabas al principio también de la juventud y cuál es su rol en el cambio que más allá de ser activistas que salen a pedir que se hagan los cambios se convierten en actores que los propician los ejecutan los evalúan y también cuidan porque los cambios no perezcan con el tiempo Sí yo siempre he creído que con pequeñas acciones se logran grandes cambios pero el cambio principal empieza por ti y en la medida en que tú personas puedas entenderlo creo que puedes ser más consciente de tus actos y cómo eso impacta entonces en la vida de los demás y partiendo desde el deber ciudadano y de la juventud los cambios históricos que hemos visto en nuestro país han nacido de esta juventud que a veces la llamaban rebelde hoy nos llaman de cristal pero sea como sean los cambios han crecido y nacido desde la juventud entonces tenemos un real histórico de ser revolucionarios revolucionarios desde el cambio cuestionar ir más allá con ese pensamiento crítico y es importante que los jóvenes sigamos teniendo los espacios adecuados para poder desarrollar esas ideas y sobre todo ejecutar proyectos en conjunto que crean ese significado de lo que llamamos un joven activista y sobre todo más allá de activista más allá de voluntario un joven que es consciente de su deber como ciudadano claro ahora hablemos un poco también de esa sinergia con aquellos que tienen la experiencia que tampoco podemos desvincularla a estas personas que han aportado durante mucho tiempo a que los cambios se dieran y permitieran que ahora haya una generación que coseche muchos de esos frutos de la generación que luchó porque se restaurara la democracia que ha puesto su granito de arena para que la economía mejorara y hoy por hoy no sientan tampoco que la generación los desplaza sino más bien que podamos trabajar en conjunto para hacer que el país sea no solamente inclusivo sino que también le permita ese abenico de oportunidades a todos indistintamente si son jóvenes o no si claro y parte de lo que llamamos el relevo generacional es poder entender y escuchar la experiencia de estas personas que ya pasaron de alguna manera u otra por este camino que tienen historias muy valiosas que nos pueden ayudar a nosotros y hay una frase que es súper común que a mí a lo personal no me gusta que es que nadie aprende por cabeza ajena pues yo pienso que sí la gente sí puede aprender por cabeza ajena y es más así te reduces de cometer tantos errores y poder entonces que no cuentes de su historia estar condenada a repetirla entonces esa es parte también del relevo generacional aprender a escuchar a las diferentes generaciones poder sentarte compartir y eso es lo que enriquece el desarrollo de la historia y del futuro de nuestra nación porque al final todos conformamos este país todos somos parte de lo que queremos ver en nuestras comunidades en nuestra sociedad en el mundo entonces como seres de sociedad tenemos que convivir y tenemos que aprender a hacerlo en tolerancia y evidentemente quizás por temas generacional o por temas de contexto o crianza no siempre voy a pensar igual que hasta el lado mío pero la capacidad de poder incluso a pesar de no pensar igual y respetar y tener empatía eso es lo que nos hace verdaderas personas que puedan desarrollar una comunidad y vivir en sociedades pacíficas que es lo que verdaderamente se necesita hoy por hoy entonces el tema generacional es súper necesario y más en desarrollo de proyectos por supuesto que sí aportando con toda esa experiencia que quizás un joven que tiene todo el deseo de hacer los cambios por razones obvias todavía no ha recorrido ese camino y necesita ese acompañamiento de esa manera pues la sociedad también puede seguir avanzando y crecer sé que lo mencionaste pero estamos a punto de iniciar un gobierno bastante joven sobre todo en la asamblea nacional y eso pues deposita ciertas esperanzas para una población que está apuntando hacia esos cambios que espera luego de haber votado a favor de una generación digamos un tanto más disruptiva ya lo dije joven pero al mismo tiempo cómo hacer para que no inclinemos la balanza de responsabilidad sobre ese nuevo gobierno entrante y nos desprendamos de la responsabilidad que tenemos todos como ciudadanos claro al final del día como tal lo hemos hablado y creo que todos sabemos Panamá somos todos y partiendo de esta finita es importante saber que si bien existen los diferentes órganos del Estado y la asamblea sin duda alguna es uno de los más importantes del país y que el que debemos seguir fiscalizando nosotros entendemos que la función de hoy de la asamblea definitivamente estamos con la expectativa pero nosotros como sociedad debemos seguir impulsando todos los proyectos que podamos tener para poder desarrollar la gran escala además de eso el tema de fiscalización además de eso participar dentro de las juntas de desarrollo local en participar cuando se hacen cabildos en las comunidades todo eso es parte de nuestro deber como ciudadanos y eso también nuestro granito de arena que debemos tomar en cuenta y que muchas personas lo dejan de un lado y recordamos también que cuando lo dejamos de un lado entonces otra persona toma la responsabilidad entonces no podemos dejar que otros tomen nuestro espacio tenemos que hacer que nuestra voz sea escuchada y sobre todo entender que si nosotros queremos construir un mejor Panamá va desde desde yo hasta el resto del mundo pero inicia conmigo inicia conmigo no aceptando la corrupción no dando poema a los policías manteniendo en regla todas esas pequeñas cosas que si al final del día todos las hacemos entonces tenemos todos estos grandes problemas sociales así que desde el cambio individual podemos tener una conciencia colectiva claro que sí a todos nos toca nuestra parte y así como tenemos derechos la ironía la ironía de todo es que hemos escuchado muchísimo en los últimos años de cumplir nuestros derechos pero no digo que esté mal me parece que es importante que podamos reclamar los derechos y su fiel cumplimiento no obstante tampoco podemos dejar a un lado cuáles son nuestros deberes dentro de la sociedad y para poder cumplir el derecho del resto también tengo que cumplir con mis deberes dentro de esa sociedad no se pueden separar Valery por último háblanos un poco acerca de las actividades que presenta jóvenes y sobre todo ese llamado a la juventud para que esté pendiente de cualquier oportunidad que se presente y sobre todo aquellos que están buscando participar de manera activa porque el año pasado creo que quedó bastante claro que la juventud quiere participar se siente parte de esta construcción de una solución de mejor país pero pareciera que todavía no se logra conectar con los espacios que existen para que no solamente sea salir a protestar sino que también puedan trabajar claro dentro de Panamá hay muchos espacios de incidencia yo siempre recomiendo y digo que encuentren lo que más les gusta hacer si les gustan temas de cuidado de los océanos entonces buscar una organización que esté relacionada si les gustan temas educativos bueno obviamente estamos nosotros en todo el mundo con la educación pero así en educación en ambiente en economía cualquier cosa que se te pueda ocurrir arte, cultura, matemáticas existe ya una organización que está trabajando en realizarlo y hacer lo posible entonces hoy tenemos al alcance de la mano un dispositivo de información donde podamos encontrar también organizaciones y sobre todo conectar con personas instituciones asociaciones organización civil que nos ayuden a esos objetivos de propósito de vida que también tenemos entre nosotros y obviamente la invitación abierta de que si algún joven adulto quiere hacer parte del cambio que nosotros estamos de transformar vidas a través de la educación por supuesto pueden escribirnos en nuestras redes sociales de jóvenes unidos por la educación en todos los medios día a día también estamos comunicando contenido muy valioso en temas de artículos de opinión tenemos programas de radio que hacen ver que tiendas bien con todos los sábados a la 1pm también para que conecten y entendamos que están hablando esos profesionales en diversos temas del día a día de los temas y retos que asquejan a Panamá entonces existen todos estos espacios donde pueden aportar su voz pueden ser escuchadas y sobre todo podemos trabajar en conjunto que es lo que verdaderamente necesita Panamá para poder echar para adelante yo me atrevería a decir si no existe todavía esa agrupación bueno el que está interesado es el primer candidato a crearla así que gracias Valery por acompañarnos enhorabuena también por ese galardón y bueno sabemos que va a ser una gran presentación y representación más que nada de Panamá en Brasil para pues llevar los proyectos que se están haciendo en Panamá al resto de la región así que enhorabuena nuevamente un feliz fin de semana y que pases una excelente tarde muchísimas gracias claro que sí hasta pronto son las 3.52 de la tarde buenas tardes Mike Diel buenas tardes Roberto y a toda la audiencia de Relax en Radio Antón un gustazo tenerte acá con nosotros como cada viernes compartiendo algo de poesía en la radio Priscila cuéntanos a ver esta semana que nos traes bueno tengo que empezar con informarle pues a toda la audiencia porque Radio Antón se escucha aquí en Chiriquí que hoy vamos a tener un evento muy especial organizado por el movimiento furtivos y es que el movimiento furtivo que busca pues rescatar el arte la poesía y todas esas manifestaciones culturales ha organizado un homenaje a la poeta Silvia Candanedo de Zúñiga que realmente pues es una poeta insigne de aquí de nuestra provincia chilicana ella ha ganado tres veces el galardón Ricardo Miró que es el máximo galardón literario que da nuestro país y cuenta ya Mike Diel con 97 años doña Silvia gracias al señor y bueno pues hoy a las 7 de la noche en la iglesia San Martín de Porres se va a dar pues un homenaje a ella por toda su trayectoria cultural y literaria así que pues el poema del día de hoy no podía ser otro que uno de doña Silvia Candanedo de Zúñiga y este se llama Todo el año y un día y dice así mi lirio de fino encaje va caminando en tu canto para arrullarte en sus brazos por tu bondad de mil tardes hoy como siempre te adoro mi cielo mi amor mi encanto chispa de fuego en mi mente dulzura en noches de nardo eres el sueño de lluvia eres amor en la sangre rojos son todos mis frutos que te ofrezco en navidades amor de toda mi vida pascua infinita en el alma paz en mi tierno capullo sabiéndote entre mis brazos este es el poema todo el año y un día del libro una rosada estrella en la vendimia que fue publicado en 1969 wow que interesante profundo aunque es corto está lleno de muchísima muchísimo sentimiento y bueno es lo bonito de la poesía porque aquí hemos hablado de poesía Priscila que toca temas culturales folclóricos temas políticos hemos también recitado algunos que se llama la poesía costumbrista exactamente esta es la exacto claro incluso matemáticos y es lo lindo de la poesía y la costumbrista nunca deja de decepcionarnos la verdad es que hay poesía para todo pero en el caso de doña Silvia pues lo que he leído de ella pues es una poesía muy tierna muy dulce tiene mucha musicalidad está pues muy cuidada sus palabras y creo que eso es un reflejo de lo que ha sido su vida de lo que tiene ella por dentro tengo que compartir contigo con toda la audiencia que yo tuve pues el honor definitivamente es un honor de que ella me recibiera en su casa ella vive en Ciudad de Panamá y uno de esos viajes que hice yo a alguna diligencia que tenía que hacer aproveché pues y ella me recibió en su casa hablamos de poesía me regaló algunos de sus libros y de verdad que se le siente pues esa pasión por la poesía y por enseñar pues fue docente la mayor parte de su vida y se le siente esa pasión pues por pasar un poquito de su conocimiento a las generaciones que venimos y que estamos pues tratando de hacer algo por el arte la poesía y la cultura en efecto y no en vano se ha llevado más de una ocasión el miró porque se siente a través de lo que tú mencionas de su poesía que es profunda pero también esa ternura y se disfruta se nota en cada línea esa dedicación que le tiene no solo amor pasión pasión por lo que hace y háblame háblame un poco también de ese evento que se está desarrollando hoy se está moviendo bastante sobre todo Chiriquín en este tema de gestores culturales haciendo énfasis en el tema poético ¿no? Gracias a Dios sí hay una oferta bastante variada en este caso bueno son mis compañeros del movimiento Furtivos que tienen pues están súper activos en todo lo que son publicaciones acaban de sacar un libro para el aniversario de la provincia que se llama Tierra donde es una antología poética de más de 15 autores que le cantan a este legado chiricano ahora pues el evento en homenaje a Doña Cidia Candanero de Zúñiga que será esta noche a las 7 de la noche en la iglesia de San Martín de Porres y realmente si usted pues tiene pues la posibilidad yo le digo que asista porque aquí se va a reunir toda la gente que está interesado en la cultura interesado en la poesía en el arte en general ahí nos vamos a dar cita yo pues por supuesto también voy a estar ahí no me lo puedo perder y es un bonito lugar y momento para usted ponerse en contacto si tiene pues esa curiosidad o si tiene algún talento por ahí escondido pues vaya y conozco a otras personas que también estamos interesados en lo mismo y bueno si me permite Magdiel también el espacio también te tengo que anunciar que mañana como dices tú tenemos muchas actividades culturales y eso es bueno hay que comunicarlo mañana vamos a tener en el parque Miguel de Cervantes Saavedra lo que es la FED de la Musique la fiesta de la música una tradición francesa que va a estar por segundo año aquí en Chiriquí organizado por la Alianza Francesa de David que también está pues muy activo siempre a la vanguardia de todas las actividades culturales dentro de la provincia oye que bueno háblanos de la agenda que van a llevar para este evento mañana bueno mañana desde las 9 de la mañana va a haber en tarima pues artistas locales de todos los géneros pues en la música cantautores en temas de orquestas en temas de bandas y eso es el espíritu que tiene la FED de la Musique y un dato curioso Magdiel que se celebra en Francia se inició por el Ministerio de Cultura de Francia los 21 de junio porque son el día más largo del año según pues los estudios y entonces pues en ese momento el Ministerio de Cultura dijo el día más largo del año lo tenemos que celebrar con música entonces empezaron a hacer este festival hace muchísimos años ya la FED de la Musique donde pues era contagiar a la gente de su espíritu y como puede haber un cantante de ópera en tarima pues en la otra esquina puede salir un señor a tocar una armónica o un acordeón y no importa porque la cuestión es festejar y todo celebrar con música pues el día más largo del año y qué bueno pues que ahora pues tengamos esa festividad aquí también en David gracias a la Alianza Francesa que como digo siempre está muy a la vanguardia y muy activos en todo el tema cultural entonces mañana desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde vamos a tener presentaciones en el Parque Miguel de Cervantes Saavedra y bueno hay pronóstico de buen tiempo que había estado lloviendo todos estos días pero ahorita hay un sol y un cielo espectacularmente despejado así que pues vaya mañana al Parque de Cervantes y pues el público siempre es importante así que pues vaya a escuchar y apoyar a todos estos artistas locales que se van a dar cita en el Parque Miguel de Cervantes de Saavedra para festejar la fiesta de la música importante por supuesto sin público las actividades de presentaciones no es que carezcan de sentido pero efectivamente para alguien hay que presentarse oye y que bueno resalto nuevamente que exista una agenda con actividades culturales que ya hacía falta y estoy seguro que en otras regiones también espero que empiece a contagiarse ese espíritu de poner en escena todas estas cosas que hacer porque llega un punto en donde nos preguntamos y ahora que hacemos vamos al cine vamos a esto pero que bueno que exista una industria que se va profesionalizando que va creciendo que va trabajando en conjunto para darnos también esas opciones digamos distintas a las habituales así que enhorabuena y sobre todo para el interior del país en donde quizás porque hay menos actividades a lo mejor porque hay menos gente no lo sé no se estilaba tanto pero bueno Priscila gracias nuevamente por esa invitación y por regalarnos este hermoso poema como cada viernes aquí en Radio Anconísimas pues recuérdanos tus redes y donde podemos seguirte para seguir escuchando buena poesía así es Maidiel bueno muchísimas gracias a ti por darnos el espacio para dar a conocer estas noticias porque eso también es muy importante la comunicación y que bueno pues que tengamos a través de Relax ese modo de llegar a cada hogar de todo el país especialmente ahora acá en Chiriquí dando a conocer estas noticias de las actividades culturales que se están celebrando aquí en la provincia muchísimas gracias verdad por el espacio mi nombre es Priscila Gómez me pueden encontrar en Instagram como arroba entre poesías y poetas también en el canal de YouTube soy Priscila Gómez y mi página web soyprisilagómez.com buenísimo gracias Priscila hasta la próxima semana con más entre poesías y poetas aquí en Relax buena información también usted sabe cultural que hacer en cuanto a todo este mundo que envuelve a las letras a la poesía y demás con Priscila Gómez así que de este modo nos despedimos hasta la próxima semana nosotros seguimos con más vamos con buena música y al regreso seguimos con nuestro siguiente invitado Roberto un tema sumamente interesante que probablemente te vaya a interesar chau Gracias por ver el video.